Ajá, ajá, sí te entiendo. No soy súper fuerte como Luisa. Los burros otra vez se salieron. Ya voy. O divinamente perfecta como la señorita perfecta Isabela. Pero mamá, ¿por qué soy la única que no recibía un don? Eres igual de especial que cualquier otro en esta familia. Tú sanaste mi herida con una arepita con queso. ¡Encantó! ¡Encantó! ¡Encantó!